Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les presento estas nubes, ¿cómo ven? Estas nubes sísmicas. Amigos, muy buenos días, moderadores. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Todos, espero que estén bien. Aquí les muestro estas nubes. Nubes sísmicas, amigos, ¿cómo ven? Aquí en Los Ángeles. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Bendiciones, mis amigos. Formación de nubes sísmicas.